hola chicas cómo están buenos días bienvenidas hoy quiero motivarlas a limpiar su baño de una manera súper fácil y rápida pero antes que nada déjenme decirles que este vídeo va muy de la mano con un vídeo que les puse hace un par de semanas atrás que se tituló cómo mantener tu baño siempre limpio y ordenado y si te perdiste este vídeo pues aquí te lo voy a dejar insertado porque de verdad solamente si lo miras entenderás que es posible la mar lavar nuestro baño entre 20 25 y 30 minutos dependiendo qué tan grande sea tu baño a mí me es posible porque he mantenido vivo todos esos hábitos cada día en mi casa y de verdad que es posible y ayudan muchísimo muchachos a mí esta ocasión me tomó solamente 20 minutos hacerle la la limpieza profunda a mi baño y pues bueno aquí está el producto y estrella principal de este vídeo que es mi limpiador natural de vinagre con jabón don chicas este preparado de vinagre con jabón jabón don es excelente se los recomiendo yo lo utilizo siempre para mi tina y para mi baño algunas veces utilizo para mi taza del baño los productos de growth collaborate ya ustedes lo han visto antes pero si tú eres nueva en este canal yo utilizo mis productos naturales todo lo que yo utilizo es natural algunos los hago yo y algunos los compro y aquí te voy a dejar el vídeo insertado también o ahí abajo en la cajita de información donde yo hablé de mis productos que yo utilizo aquí en mi casa y pues bueno lo que hago de verdad que solamente lo dejo cinco minutos en la tina haciendo su trabajo y después vengo y es para ello la taza del baño tan bueno es este producto que no es necesario dejarlo más de cinco minutos porque él solo hace su trabajo en cinco minutos de verdad chicas se los recomiendo no gastemos dinero en productos que muchas veces no hacen el trabajo bien y aparte de eso daña nuestra salud y pues bueno después de eso lo que ya hago es que regreso a la tina obviamente después de los cinco minutos regreso y empiezo a tallar mi tina chicas súper rápido con este cepillito a mí me encanta este cepillito ustedes pueden utilizar una escobita también mucha gente utiliza una escoba porque no les gusta meterse yo no estoy metida en la tina estoy afuera pero a muchas veces la gente no quiere agacharse entonces pueden utilizar su cepillito de escoba yo prefiero este porque siento que hace mejor trabajo que la escobita pero cualquiera funciona bien y pues bueno chicas ya aquí por cuestión de tiempo ya talle toda la tina y ya la voy a enjuagar obviamente ustedes tienen la idea ya no voy a enseñarles todo como la velatina pero ya me imagino que ustedes tienen la idea y pues ya le doy su enjuagadita chicas prácticamente lo que hice fue remover el jabón y el agua seca que es lo que más o menos se acumula en nuestra tina y regreso a mi taza del baño y le doy su tallada también obviamente de verdad es el limpiador hace el trabajo de verdad por ustedes mismas muchachas no necesitan pasar tanto tiempo ni en la taza ni en la tina y yo aquí utilizo a toallitas desechables para mi baño si me gusta utilizar toallitas desechables porque después de que las uso las tiro estas toallitas son lavables yo las compro en la tienda del dollar tree y yo las utilizo para lo para todo el baño yo las enjuago las lavo 23 veces y las voy a utilizar aquí empiezo de arriba hacia abajo y pues voy tallando prácticamente es como si lo estoy lavando tiene jabón encima le doy su tallada todo alrededor de la taza así como podrán ver y después lo que hago es que voy la enjuago y regreso ya con mi toallita limpia y le doy su segunda limpiada es como para terminarle de quitar todo el jabón que haya quedado y al mismo tiempo ya casi queda seca la taza del baño cuando le doy la segunda lavada y pues bueno después de esto lo que hago es que regreso ya todo a su lugar lo que es el papel la cubeta y todo lo que yo tenga que poner en la parte del baño y pues bueno chicas de verdad es súper fácil practiquen esos hábitos que yo les mostré en el otro vídeo de verdad que les va a ayudar muchísimo después de eso vengo a mi lavabo y aquí si voy a utilizar mi limpiador de la marca método porque se me terminó el otro líquido lo terminé de usar en la tina pero aquí utilizo este también es natural como les dije todos son naturales aquí lo único que no es natural en mis productos es el jabón don ese jabón que utilizo para lavar el baño con el vinagre del que les acabo de hablar chicas ese no es natural ese lo pueden encontrar en cualquier tienda y en realidad pueden utilizar cualquier jabón de traces que ustedes tengan pero a mí me gusta ese porque de verdad hace un trabajo excelente junto con el vinagre se los recomiendo si ustedes pueden comprar esa marca se los recomiendo eso es lo único que no es natural aquí en mi casa y pues bueno a otra cosa que hago es que me gusta lavar el cepillo con un cepillito de dientes alrededor de la de la llave del agua porque ahí se acumula mucha cosita fea entonces eso ayuda mucho ya prácticamente hago lo mismo el mismo procedimiento limpio el trastecito donde van mis jabones perdón donde va el jabón de manos donde va a los desodorantes la crema y todo eso y eso es todo chicas de verdad el baño no está tan mal pues como les digo porque yo mantengo cada día esos hábitos después de eso vengo y ya limpio mi espejo por último y como se habrán dado cuenta yo creo que ya se dieron cuenta las cositas del enchufe de ahí de mí de mi pared no sé si ya lo vieron pero todavía no las cambia mi esposo todavía estamos trabajando en este baño todavía faltan algunos detallitos y también vamos a cambiar el piso porque también ahí abajo se me cayó algo y se me quebró un pedazo de cerámica entonces vamos a cambiar el piso muy pronto por algo que ya tenemos le queremos poner a detalló de madera pero de vinílico no sé cómo se dice perdón creo que lo dije al revés pero es de madera pero no es madera madera pura entonces bueno eso ya lo tenemos y por eso es que lo vamos a utilizar ya por último lo que hago es que después de que barry obviamente porque hay que barrer primero antes de mapear para barrer los cabellos y todo lo que haya porque a mí los cabellos hoy como lo mencioné antes me ponen me ponen de nervios de verdad después de eso pues ya trapeo hay que barrer primero antes que nada y pues ya le doy su trapeada al piso el mi piso es pues muy pequeño mi cuartito es súper pequeño de verdad el baño es pequeño no nos toma unos par de minutos nada más pasar el trapeado por el por el piso y ya por último chicas lo que estoy haciendo aquí es que estoy poniendo mi cortina nueva que acabo de comprar que les mostré en el hall de compras que hice si te lo perdiste aquí te lo voy a dejar también si es que te gustan los vídeos de compras y pongo una toallita aquí por alguna emergencia también eso se los mostré se los mostré en el vídeo que les estoy hablando no se lo pierdan chequen los chicas aquí se los voy a dejar o en la cajita de información y pues bueno eso es prácticamente todo muchachas me tomó 20 minutos hacer la limpieza de mi baño y pues nada chicas es posible de verdad pongamos en práctica esos hábitos muchas gracias por estar aquí espero que les haya animado por lo menos que les haya motivado a limpiar su baño este vídeo chicas no importa el tiempo que se tomen yo les recomiendo que hagan esos tips para que ahorremos tiempo pero muchachas no importa el tiempo que ustedes se tomen se tomen en realidad cada quien es diferente y la vida y la rutina de uno es diferente yo solamente quiero animarlas y espero que les haya que les haya ayudado mucho este vídeo a motivarlas a animarlas muchas gracias por estar aquí gracias por ver mis vídeos dios me las bendiga y a su familia también bye bye y y y y y y y y y Chau.